Policía Michoacán revienta narco campamento de LNFM en el municipio de Tangansicuaro. Elementos de la Policía Michoacán ubicaron un narco campamento presuntamente del cartel de la nueva familia Michoacán a Viagras, donde fueron asegurados 14 vehículos, equipo táctico, así como armas de fuego y explosivos de fabricación casera en este municipio. El despliegue operativo por parte de la Policía Michoacán en búsqueda de objetivos criminales en la región Zamora permitió localizar el campamento en el cerro de Patamba, donde fueron asegurados 14 automotores con reporte de robo, así como restos óseos incinerados al parecer humanos. Las unidades recuperadas, marcas Chevrolet, Jeep, Dodge, GMC, Mitsubishi, Honda, Ford, Hyundai y 5 camionetas más Nissan, así como una cuatrimoto Outlander, serán puestas a disposición de la autoridad competente. Asimismo, en una cabaña fueron localizadas dos subametralladoras, tres cargadores, 13 artefactos explosivos de leche, cuatro fornituras, uno chaleco balístico, cuadernos y calcomanías. En la zona se mantienen sobrevuelos, patrullajes por brechas y carreteras, así como filtros de revisión aleatorios para terminar con los remanentes de la delincuencia.